Bueno, a las 9 y media de la mañana, creo que con el desayuno, mientras la gente nos está acompañando, Gustavo hay desde casa, dicen A ver, ¿cómo organizamos la tarde? ¿A dónde podemos ir a pasear? Hay que seguirla a Silvana, sin duda, que la está pasando realmente bien. Silvana, cuéntenle a la gente, ¿qué está haciendo? En realidad no sé ni qué estoy haciendo yo acá, porque pedí grabar esta parte del móvil, pero me dijeron, no, estamos en vivo y lo vas a tener que hacer. Cristian, ¿con esto voy a limpiar los vidrios de algún edificio acá o...? No, Silvana. Espera, después de todo lo que hiciste, llegaste al nivel más alto de cuidador. Estás en la jerarquía más alta y ya estás habilitada para volar animales de mediano o alto riesgo a cielo abierto. Esperamos y hagamos un paréntesis, porque acá se corrieron todos, vení, da vuelta a la cámara, ¿dónde están todos? Salieron literalmente volando, nadie se quiere acercar hacia nosotros y es porque de repente se va a posar en este sector, más precisamente aquí, algún canario un poquito grande, ¿qué onda? Primero vamos a hacer que lo conozcas, después cómo están las piernas, ¿bien? ¿Se acuerdan? Hay que ejercitarlo, a ver, mira, marca ahí arriba. Ahí, marco, marco ahí, ¿eh? Ahí, acá, a ver. Espera, ¿y este quién es? Dios mío, es chiquitito, pero lo vi bastante veloz. Bueno, él... No me dio tiempo a nada, se fue. Él es Eju, es un ave rapaz, es un ave cazadora, un gavilán mixto y ahora vos vas a ser de presa. ¿Sí? ¿Sabés que acá ante Maiken siempre, siempre ejercitamos a los animales y alguien tiene que hacer de presa? En este caso sos vos, es la parte más difícil, así que te voy a pedir, mirá, que te voy a pasar en realidad el elemento que vas a usar, ¿sí? Estos animales capturan liebres en la naturaleza y hoy la liebre sos vos. Así que estirá las piernas, mirá, corrés para allá. Pero pará, pará, ¿ustedes están del otro lado? ¿Escucharon lo que acaba de decir, Erick? Sí, atentamente lo estamos siguiendo, así que vamos, hágale caso a Cristian. Me metieron sonido, me dejaron sola, me dejaron sola, por lo menos es capaz de todo. Vos corre lo más fuerte que puedas, ¿sí? Esto es bueno para Seyú, porque así él captura a su presa. Estoy agarrando de vos. Escúchame, cualquier cosa grita, ¿está? No me ayuda a nadie. ¿Listo? Vamos a ir para allá. Ahí está, ahí quiere venir, se está desbandando por venir porque esta es su presa, o sea yo. Así que paren, esperen un poquito. A ver la cámara acá, cuando yo salgo. Sí, a ver. Un poco con los planos. Se puede, ¿eh? A la una, a la dos y a la tres. Bueno, por lo menos no se confundió, ¿eh? No me agarró las extensiones. Estoy contenta. Bien. Estoy contenta, ahí quedó Chito. Sí, cuando dijo a la detención, usted iba a decir, ya estuve. Muy bien, demostraste todas las habilidades de una verdadera entrenadora de aves. Nosotros hacemos esto para ejercitarlo. Maratonista, ¿eh? Aclaremos. No, muy bien, muy bien. La verdad que los ejercicios de elongación van perfectos, Silvana. Pero es importante que la gente sepa que así nosotros estimulamos física y mentalmente a los animales y la gente cuando viene acá al bioparque puede descubrir a estos animales como si fuesen un documental en vivo y verlos cazar, así como lo hiciste vos. Silvana, a Cristian, es tan lindo todo esto, Cristian, que nos contás que podemos conocer a través de esta salida en vivo desde ahí. Cuando uno va con los chicos, la familia también tiene la oportunidad de tener estas charlas, de conocer de la vida de los animales. Exactamente, porque nosotros no solo queremos mostrar animales, sino queremos enseñar de los animales y la mejor manera es verlos en acción, ver cómo cazan, ver cómo capturan su alimento, cómo están bien cuidados y todo el trabajo que hay atrás de estos animales, así como lo está viendo Silvana. ¿Sí? Es más, ¿quieren? Les presento a otro ejemplar. Dale, a ver. Pajarón. A ver, tenemos a este que es el rey, me parece que comanda, dirige la batuta. Pero todo un experto, exactamente, es el rey, de ahí su nombre Jote Real. ¿Sí? Este es un buitre, este no captura el alimento, sino que come animales muertos. ¿Sí? Entonces son animales que son un beneficio porque limpian el campo de estos desperdicios. Y es importante que la gente sepa que ellos no cazan el alimento porque el cóndor y estas especies están en peligro porque los matan, creyendo que ponen en peligro al ganado, y es imposible que capturen a sus presas. Miren las patas. Si ven las patas de cerca van a ver que no tiene garras. Esas uñas no les permite capturar el alimento como hizo Seyuk. ¿Sí? ¿Querés verlo en acción? Dale. ¿Podemos? Podemos, tenés que agarrar otro señuelo. Ay, qué lindo. Este es un poquito más grande, Silvana, pero yo creo que vos podés, tenés la habilidad. Voy a poner la foto de alguno de los chicos del estudio, me parece, para vengarme, aunque sea. Este es el señuelo. Este es el señuelo, pero este lo vas a usar de una forma distinta. ¿Sí? Lo vas a tener estirado, así, alejalo del cuerpo. ¿Sí? Si no, grita también. Está, hay algunas ambulancias preparadas. Lo que van a ver es que cuando el jote real pegue el señuelo, es torpe. No va a poder cazar como lo hizo Seyuk, que fue certero en su tiro. ¿Te animás? Obvio que sí. ¿Sabés qué? Vas a sentir la fuerza igual que tiene un animal de sequilaje, bien grande. ¿Sí? ¿Es posible que me saque entonces todo el señuelo? Es una chica valiente, Silvana, anímese. Si no, que lo haga alguien que sepa del parque. Pero esta parte se la quiero dedicar seguramente a mi vecina Marta, que se está acordando de mí. No me quiere ni un poco. Me está tratando de que el ave se equivoque. ¡Dumino! ¡No lo agarra! ¿No lo agarra? Claro, yo se lo quiero sacar, ¿viste? Pero no me lo puedo comer. Ahí está. ¿Qué pasó? ¡Está Aragán! Bueno, pero hizo más que una demostración de que no es un cazador. Es un carroñero. ¿Viste que no pudo capturarlo? Capturarlo, ¿sí? Es bastante torpe en eso. Y eso es porque justamente estos animales no cazan el alimento. Y bueno, gracias a ustedes mucha gente también los está conociendo un poco más. Conocimos un cazador como Seju y un carroñero como India, este es el nombre, de este jote real, que aunque no lo crean, vive en el norte de la Argentina, en nuestro país. Vieron que siempre pensamos que hay que irse hasta el África para ver un gran animal. Y en nuestro país tenemos una fauna que es increíble. Y acá en Temayken, en Fundación Temayken, se las vamos a conocer a todos. Cristian, ¿y también llegan como este otros animales, por ejemplo, heridos o que hayan estado en cautiverio muchas veces en muy malas condiciones y los recuperan ahí? Exactamente. Muchos de los animales, de hecho, Seju y India, vienen del tráfico ilegal. ¿Vieron cómo está el tráfico de personas? También está el tráfico de animales. Es uno de los comercios ilegales más grandes del mundo y todo el tiempo, diferentes instituciones, como Fundación Temayken, trabajamos rehabilitando estos animales. Algunos los podemos liberar y esa es la historia linda. Otros animales, como Seju o como India, quedan acá en el bioparque, pero sirven para contar estas historias a quienes nos visitan para que no haya otros animales en su estado. Cristian, ¿tienen el número estimado o exacto de cuántos animales viven en el parque? Mirá, tenemos más de 3.000 animales de diferentes especies, entre aves, mamíferos, reptiles. De hecho, le tengo prometido a Silvana algunas especies más que son parte de nuestra familia de animales acá en Temayken. ¿Reptiles quizás? Reptiles, tal vez muy de cerca. Bueno, me animo a todos, chicos. Aparte ya los conozco, me cruzo con alguno en el canal. Ojo con el cocodrilo porque te hace una cartera, Silvana. ¿Algún cocodrilo? Pero los cocodrilos viven en tu bolsillo. Mira, yo ya los encontré todos juntitos. Eso sí, lo tenés. Pero que no se escapan más. El día que pagues el asado yo voy a decir, hay un cocodrilo menos. Así que me quedo acá en el bioparque y los invito a una próxima salida. Nosotros podemos llevarle cocodrilo que tiene rollano en el bolsillo. ¿Lo podemos llevar mañana? Cualquier cosa. Tienen, me parece, ahí roedores. Atención. Hay de todo tipo de animales. Hay una fauna completa en el estudio de Bairis Directo. Y por eso yo me quedo a hacerle honor aquí en el bioparque, chicos. Pero está, una cosa más quiero consultarle a Cristian. ¿Sabés qué, Silvana? Es por el tema de los animales domésticos. A ver si también se pueden conocer estos animales que todos los días tenemos alimentos en casa, ¿no? No sé, la vaca, un chanchito, las gallinas. Muy buena pregunta, ¿sí? Sí, tenemos animales domésticos de granja, ¿sí? De hecho ahora con Silvana vamos a conocer la diferencia entre un silvestre y un doméstico. Y los animales domésticos, a diferencia del silvestre, fueron manipulados por las personas para vivir con nosotros. En cambio los silvestres, no. Perro, gato, son las mejores mascotas. No hay que inventar mucho más. Bueno, Cristian, Silvana, nos encontramos en un ratito otra vez, ¿sí? Cómo no, hasta luego, los espero. Hasta luego. 9 de la mañana, 39 minutos, 15.4, la temperatura en Capital.